Programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, casa de oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica de nuestros amigos y hermanos, Mariana y Joffre. Cleiber. Cleiber. Hola, Cleiber. Mucho gusto, Cleiber. Ya se dan cuenta que estamos conociendo a Cleiber. Bienvenido, Cleiber. Y, por supuesto, quienes vamos a acompañar en esta tarde, mi esposa Aili, quien les habla Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Hola, Cleiber. Hola, Mariana. ¿Cómo están? Hola, Iván. Sí, claro. Hola, feliz tarde para todos. Que la gracia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes y con nosotros también. Bueno, les felicitamos por estar aquí, por estar en sintonía de Radio Natividad, por compartir con nosotros este programa y disponer de sus corazones para nosotros poder, el Espíritu Santo pueda llevar un mensaje, un mensaje que llegue al corazón, que llegue al alma. Entonces, bendiciones para todos, bendiciones a aquellos que, que bueno, que nos han seguido, que han seguido la programación de Radio Natividad todos estos días. Radio Natividad ha estado muy, muy pendiente de todos los eventos importantes, trascendentales que están desarrollándose en nuestra región. Bueno, hablamos, por ejemplo, de las procesiones, de la misa, de las peregrinaciones al Santo Cristo de la Grita. Ellos estuvimos presentes allí en la Grita, por supuesto. Sí, pero una semana, ¿te? No, nosotros, claro, sí, pero ellos Radio Natividad. Ah, ok, ok. Radio Natividad, sí, por supuesto. Mira, de verdad que hermosísimo la presencia de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, en su, en su, este, restauración, ¿verdad? Que está haciendo, de su salud, como es que se llama, se me fue el nombre, ¿verdad? Él estaba ya presente. Qué bonito. A pesar de, de su situación, a pesar de, de lo que sentí, a lo mejor, pues no, él estaba ya, él estaba ya. Y qué bonito, de verdad que me pareció tan hermoso, tan bello, que Monseñor estuviera allá, que, que diera sus palabras, que hablara también de su, de su promesa con, con el, con el Santo Cristo de la Grita. De ver tantos sacerdotes de esa hora santa, tan bella, tan hermosa. Y bueno. Y todo eso también. Tanta gente. Radio Natividad transmitió todo ese momento. Claro, tanta gente que. El cual, pues, estamos muy agradecidos. Sí. Porque los que no pudimos estar allí, pues pudimos escucharlo y también verlo, por supuesto, por Radio Natividad. También, por supuesto, por la, la página de la diócesis, que también siempre estuvo allí presente y atenta. Claro. Y de verdad es la manera de uno, los que no podemos viajar hasta la grita y poder estar allá. Con nuestro padre, Carlos Yepes. Ajá. Sí, y poder estar allí presentes a través de los medios de comunicación. Mira, Iván, yo quería decirles algo. A lo mejor muchas personas se sienten mal porque no pueden, bueno, en su convalescencia es la palabra que un señor estuvo allí, ¿verdad? En su convalescencia. Yo sé que el señor lo va a sacar victorioso de todo esto y le va a dar una salud de hierro para que él pueda estar muchos años con nosotros. Pero si hay alguna persona que no pudo ir por, y quería ir porque este, bueno, le, le, todos los años quizás lo hace, tiene una promesa y quería ir allá. Ahora, haga su procesión, haga su peregrinación aquí, de una, de su casa a una iglesia. No es necesario que, bueno, que vaya entonces hasta la grita porque si por circunstancias ajenas a su voluntad no lo puede hacer, Hágalo, hágalo de manera de que él pueda ir a una iglesia y pueda allí orar, pueda allí estar en la Eucaristía, pueda allí entregarle sus penas a Dios. Porque todos pues tenemos nuestras penas, nuestras angustias, nuestras tristezas, soledades, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el señor es como ese receptáculo que está ahí en medio de nosotros, allí en la hostia santa, en la hostia pura, en la hostia consagrada, recibiendo eso para llenarnos de salud, de fe, de esperanza, para fortalecernos, para levantarnos, para decirnos aquí estoy yo, ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes y nunca los dejaré. Y como dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Así es y realmente que, bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? Pero todo eso lo hace también, por supuesto, lo que está diciendo Egris, ¿no? Lo que puede hacer Dios por cada uno de nosotros, que él ve lo profundo de nuestro corazón, la intención de lo profundo de nuestros corazones. Y eso es lo que quiere siempre un padre, ¿por quién? Por nosotros, por cada uno de sus hijos. Y hoy vamos a hablar sobre nuestros hijos, precisamente vamos a tocar el tema muy interesante, muy bonito, porque, pues a ver, dice el Salmo 127, muy hermosamente, a partir del versículo 3, dice Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Son ricas bendiciones. Y realmente lo son, ¿no? Cuando vemos que es una gracia de Dios el poder ser padre, el poder ser mamá, tú que me escuchas, ¿verdad? Y que es una gran bendición del Señor. Por eso dice, si los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Yo les invito para que tomen la Biblia, la busquen, ¿verdad? La tomen en sus manos. Abre el Salmo 127, que vamos a compartir, por supuesto, parte de este Salmo, como para ese abreboca, ¿verdad? Es lo que hoy vamos a hablar con ustedes con respecto a los hijos. Porque es muy importante, porque son bendiciones, pero Dios nos los dio, ¿para qué? Para educarlos, por supuesto, para formarlos y también en la fe. Así que vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Seguimos con su programa Casa de Oración. Muy bien, muy bien. Y por Radio Natividad 101.7 FM, proclamando la buena nueva al mundo, con fe y amor. Y precisamente, cuando el Señor nos habla en el Salmo 127, nos dice que los hijos nos nacen, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Y a ver, qué padre que está presente, qué padre que está escuchando, no nos quiere lo mejor para los hijos. Todos, ¿verdad? Todos queremos la bendición de Dios para nuestros hijos, nuestra bendición para ellos. Y precisamente, ahorita hacemos un paréntesis porque queremos, mi esposo y yo, compartir unas alegrías que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Esta semana. Porque, a ver, el Señor no se queda con nada. Y de la oración siempre, porque ninguna oración es desoída por el Señor. El Señor nos muestra su gloria y nos la muestra también a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y es una gran bendición. Esta semana tuvimos, por supuesto, a Leonardo, que está lejos de nosotros. Está en otro país, estuvo cumpliendo años. Y qué bendición que la pudo pasar, a pesar de que está lejos de nosotros, también la pudo pasar con parte de nuestra familia, que se encuentran allí. No estuvo solo, como otros años, esta vez estuvo compartiendo y disfrutando su cumpleaños, ¿verdad? Y a nosotros nos alegraba, desde temprano cuando lo llamamos y hablamos con él, porque, pues bendito Dios, porque Dios nos ha dado la capacidad a nosotros como padres y la sangre de Cristo sobre esto que vamos a decir, porque de poderle enseñar a Egris, de poderle instruir de manera, que nos podemos equivocar, por supuesto, pero bendito Dios, desde que tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, pues podemos instruirlos desde la palabra de Dios, como el Señor quiere que los hijos, ¿verdad? Que los hijos escuchen, ¿qué es lo que le quiere el Señor? Que los hijos escuchen. Y Él está lejos, no los vemos, pero sabemos por sus obras que indudablemente que el Señor les acompaña. Y fue una gran bendición, porque, pues bueno, sus amigos, aquellas personas que lo han conocido, porque, pues no es por nada, pero Él se parece a mí, y somos unas personas sanas, así, todas chéveres, que caemos bien, somos sangriirianas que le dicen. Pero que los quieren mucho, eso, y eso para nosotros es de gran bendición. Y Iván David, que el día de ayer nos dio una gran sorpresa, ya culminó su estudio. No sorpresa, pero sí. Bueno, sorpresa en el sentido de que culminó. Y yo lo digo sorpresa porque, bueno, la gente no sabe, pero indudablemente que en este camino, pues siempre hay obstáculos, hay cosas que se quieren presentar, que nos quieren desmotivar, ¿verdad? Que nos quieren, pero siempre la oración por delante, pidiendo por nuestros hijos, y vimos la gloria de Dios, que ya en el día de ayer, pues ha culminado sus estudios. Bueno, la parte académica, es que se dice. Claro, y la máxima nota. Y la máxima nota. Entonces, para nosotros es de gran bendición. Y continuando con la bendición, hoy, Jesús Gabriel, que es nuestro hijo menor, ¿verdad? Estábamos hablando de Iván David, que es el del medio, ahora es el pequeño, Jesús Gabriel. Hoy, precisamente, se nos da la gracia de poder que él asista a un retiro de jóvenes. Y hoy, precisamente, la Fundación de la Vida, que comienza a retirar los jóvenes, él está y estará allí presente. Entonces, es gran bendición orar por nuestros hijos, instruirlos por el camino de la fe. Y eso es la gravísima responsabilidad que nosotros, como padres, tenemos para con nuestros hijos. Ahora sí, Egris. Sí, fíjate, Alviva. Eso lo quería decir, Egris, pero yo me lo adelanté. Lo que quiero decir ahorita es que, de verdad, que tenemos que pedirle al Señor mucho a la Sagrada Familia de Nazaret, mis hermanos, la Sagrada Familia de Nazaret, porque hay momentos en que uno quiere, como dicen, claudicar, botar todo, echar todo por la borda, porque no puede, porque, bueno, uno es también humano. Y hay muchas cosas que se le presentan y hay muchos obstáculos. Y entonces uno quiere decir, no, ya no más. Pero cuando uno hace ese esfuerzo extra, cuando uno hace ese esfuerzo extra, cuando uno le pide, de verdad, a la Sagrada Familia de Nazaret, cuando se le pide al Espíritu Santo que sea él que venga en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, sobre todo con nuestros hijos. Y nosotros, como padres, que, como decía Iván, es nuestra gravísima responsabilidad orar, doblar rodillas, el que pueda, y orar, y orar, y orar, y orar, y orar, y orar por nuestros hijos. Pues vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios definitivamente. Pero en todo, pues, tenemos que ser humildes. Y ese es el punto que vamos a tocar. Así es, la humildad, que sean humildes. Y eso es lo que tenemos que... Una de las cosas por las que tenemos que formarlos. Sí, y esto no significa que ellos deben creerse menos que lo que son, no, no, para nada. O que piensen que son menos en sí mismos, no. La humildad es una cualidad esencial para el crecimiento personal y las relaciones saludables. Ser humilde implica reconocer nuestras limitaciones y errores, aprender de ellos y estar abiertos a mejorar constantemente. O sea, no nos podemos quedar allí, sino que eso que puede haber pasado, que nos va a ayudar a aceptarlas, pero sobreponernos, ¿verdad? A veces esas dificultades. Esa es la humildad. Recibir las cuestiones, todo con humildad, con sencillez. Cuando los hijos son humildes, están dispuestos a escuchar a los demás, a valorar diferentes perspectivas y a trabajar en equipo. Esto les permite construir relaciones más sólidas y desarrollar habilidades de comunicación. Claro, fíjate una cosa. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos en la humildad, tenemos que acordémonos que los hijos son el reflejo de los padres, el reflejo de lo que hay en el hogar. Si los papás no son humildes, definitivamente no va a haber humildad en los hijos. Si los papás son soberbios, son orgullosos, que es lo contrario de la humildad, así van a ser nuestros hijos. Entonces, muchos de ustedes estarán diciendo, no, pero para qué humildes, yo tengo que ser soberbio. O sea, mi hijo tiene que ponerse, porque si es humildad, todos los van a pisotear. No, mire, la humildad no es humillarse, son cosas diferentes. La humildad, como lo dice Santa Teresa, que me parece la definición más hermosa, la humildad es andar en verdad. La humildad es andar en verdad. ¿Qué es andar en verdad? Saber las cualidades que yo tengo. Que reconocerse. No minimizarse. Y mis limitaciones. Yo no puedo ser, decir, no, yo puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal cosa, porque yo sé que tengo esas limitaciones. Entonces, que hay otras personas que mis limitaciones son cualidades para ellos. Entonces, yo tengo que ser humilde y saber, bueno, tengo estas limitaciones, tengo que buscar ayuda, siempre tengo que trabajar en equipo. Eso es lo importante. Tratar de evitar la parte, sí, esas actitudes arrogantes y egocéntricas, que es lo que nos divide o hace que nos divide. Claro. Y es muy importante. Otro punto muy también excelente para tomar en cuenta es que sepan quiénes nuestros hijos tienen que saber que son amados. ¿Son qué? Amados. Amados. Y lo digo, los hijos deben sentir que son amados por sus padres, porque el amor es el cimiento de su benestar emocional. Cuando no le decimos a nuestros hijos que le amamos. No, pero él lo sabe. No, hay que decirle. Hay que, a ver, yo lo recuerdo de hace muchos años, ¿no? Creo que fue en una charla, en una reflexión, no recuerdo, que se hablaba de los hijos. Eso fue hace muchos años, hace como 20 años quizás. Y yo le escuchaba decirle que, porque uno normalmente, ¿qué es lo que hace? Reprocharle. Reprocharle. Lo malo. Pero ¿por qué hiciste esto mal? Ajá. Ver lo malo. Y cuando ellos hacen las cosas bien, se lo decimos, lo reforzamos. Sí, porque mucha gente dice, no, esa es la responsabilidad de él. Entonces, ¿para qué yo se lo voy a decir? Hay que reforzar esa parte cuando hacen las cosas como deben ser, ¿verdad? Ay, me siento, jovenedad. Así también pasa, así también pasa en la parte emocional, en este caso, de que debemos decirle que le amamos, que sepan que son amados. El amor de los padres proporciona un ambiente seguro, escuche, y afectuoso donde los hijos pueden expresar sus emociones, explorar su identidad y crecer emocionalmente. Por supuesto, además, el amor incondicional le da la seguridad necesaria para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza. Y eso es parte fundamental. Vamos a escuchar música, Elie. Sí, sí, sí. Ahorita tú hablas. Está bien, está bien, pues. Escuchamos música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ok. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Bien, continuamos en Casa de Oración y efectivamente, como lo dice de la entrada esta, la familia es el tesoro más importante que Dios nos ha dado. Por lo tanto, pues, a ver qué no podemos hacer y qué podemos hacer por nuestra familia, por nuestros hijos. En este caso, que estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Nosotros como padres, nosotros como representantes incluso, porque sabemos hoy día que hay muchos hijos, muchos jóvenes que sus padres tuvieron que partir por esta circunstancia y los cuidan sus abuelos, sus tíos, que hoy son sus padres, ¿verdad? Aquí presentes. Padres de hijos ausentes, claro. Entonces, pues, que también, pues, indudablemente nos corresponde y les corresponde poderlo guiar por el camino correcto, que es el camino que el Señor quiere, el camino de bien, el camino de hacer las cosas bien, de estar, ser humildes, por supuesto, de mostrarles, por supuesto, y enseñarles la parte de lo que significa realmente la humildad, de que debemos, por supuesto, que saber, o que ellos sepan que son amados, que son amados, porque, como dijimos, que el amor de los padres proporciona un ambiente seguro, ellos tienen que sentirse seguros, ¿verdad? Por lo tanto, son personas más abiertas, más comunicativas, eso es muy importante. Ante los desafíos, pues, se van a sentir fortalecidos, a enfrentarlos con fortaleza, por supuesto, siempre acompañados de la mano de Dios. Y otro punto, Egris, el cual vamos a hablar en este momento. Pero ya va, mi amor, quiero hablar. Ay, perdón. Del amor que no me dejaste hablar. Este, mira, yo recuerdo mucho cuando mi papá, pues, estaba en vida, que para descanse, este, mi papá siempre los fines de semana, que, pues, no trabajaba, él se iba para mi cuarto, él me abrazaba, él me consentía, me consentía el cabello, este, me consentía, me abrazaba, y yo creo que, yo casi que me derretía en los brazos de mi papá, ¿no? Yo sé, bueno, ustedes, los hombres que tienen hijas hembras, saben lo bonito que es y cómo son este, ya lo he escuchado varias veces, por cierto, en esta semana, de ese amor de los papás, de los hombres, para con los hijos, para con las hijas. Y entonces, pues, yo con mis hijos también, a veces, este, llego, es difícil, pero bueno, yo llego, y van David, pues, por supuesto, está el perro, está la gata. Entonces, uno tiene que llegar ahí y abrazarlos, besarlos, consentirlos, pues, es hermoso. Y con Jesús Gabriel también, abrazarlo, besarlo, consentirlo. Cuando Leonardo se iba, yo recuerdo mucho que yo lo que le decía era, hijo, ¿a quién voy a consentir? ¿A quién le voy a dar mis besos? ¿A quién le voy a dar mis abrazos? Y era una de las cosas que, pues, a mí me ha pegado muchísimo, muchísimo, en todos estos años. Leonardo ya, ya tiene como ocho años fuera de la casa, ocho, nueve años. Y para mí, no, más, creo yo. Y para mí es eso, es mis besos, mis abrazos, que son de él, que son para él. Y yo muchas veces, pues, le digo, Pirencita, por favor, que mi hijo consiga, que él pueda. O sea, le mando esos besos, esos abrazos, yo le digo que él los sienta, que él los tenga. Porque, pues, es cierto, el amor los forma a ellos en un ambiente seguro. Y así es, porque han pasado cada uno en su ambiente, en su ambiente, en su mundo, ha pasado por situaciones difíciles. Y como decían, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, a medida que ellos van creciendo, pues, van pasando por situaciones muy difíciles. Pero hemos visto cómo la madurez, la madurez, han tenido un grado de madurez tremenda para poder solucionar, para poder, sí, para poder enfrentar y solucionar esos problemas que se les presenta. Así es. Otro de los puntos que vamos a compartir es que estén en paz. Que estén en paz. ¿Y qué significa esto? Que ellos deben saber quiénes son a los ojos de Dios y que con eso pueden tener y conservar la paz en su corazón. Si son personas de bien, que hacen el bien, que quieren hacer el bien, porque Dios conoce lo que hay en el profundo del corazón, pues, tienen que estar en paz con Dios, ¿verdad? Con ellos, con Dios, con el prójimo. Los hijos deben buscar tener paz en Dios porque es un refugio interior que trasciende las adversidades de la vida. En los momentos de dificultad, la paz de Dios les proporciona consuelo y esperanza, permitiéndoles enfrentar desafíos con serenidad y fortaleza. También la paz de Dios les permite a los hijos, a nuestros hijos, saber cómo enfrentarse al estrés de la vida, cuando ya están un poco más adultos, ¿verdad? A la ansiedad, a la incertidumbre. En tiempos de turbulencia, encontrar la paz interna les ayuda a tomar decisiones más sabias y a mantener relaciones más armoniosas en el futuro. Nosotros siempre les pedimos, bueno, yo cuando puedo, les digo eso, ¿no? Para uno tomar una decisión puede estar bien, bien tranquilo. Porque cuando uno toma una decisión o va a tomar una decisión estando alterado, ¿verdad? Angustiado, pues no es lo más sabio, lo más recomendable. Entonces, pues indudablemente, tenemos que pedir la paz al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paz que debe estar en medio de nosotros. En todo entendimiento. Y en todo momento. La paz del Espíritu Santo. En estos días me llamó mucho la atención, claro, tú siempre lo dices, pero fue la convicción con la que le dijiste en estos días a Jesús, Gabriel, algo que me llamó muchísimo la atención. Íbamos hablando con él y tú le decías que la mayor herencia, o sea, eso me llenó muchísimo. ¿Qué fue lo que tú le decías? Sí, indudablemente que nosotros como padres, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es la fe. Es la fe. Y es lo más grande, lo más grande. Es porque el dinero se acaba, las casas se deterioran. O sea, no es solamente la herencia física, ¿no? Lo material como tal. Espiritualmente, ¿qué estamos haciendo para que los hijos lo vayan a heredar? Es la pregunta que nos tenemos que hacer como padres. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. María, los primeros invitados de nuestro hogar. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, cuando ya casi son, ¿faltan qué? 15 minutos para las 6 de la tarde. Bien, estamos hablando precisamente de la fe de los hijos, ¿no? Que le estamos enseñando a nosotros y cómo construir, cómo ir poco a poco, ¿verdad? A través de algunos aspectos, ¿verdad? Cómo edificarlos realmente. Poco a poco ir construyendo esa fe. Es esa casa sobre la roca. Exactamente. Bien, otro punto, que es el punto número 4, que dice que estén llenos de alegría. Alegría, alegría. ¿Y cuántos jóvenes vemos así todos amargados, todos desilusionados, tristes? Sí, que dicen que están, ¿cómo es? Aburridos. Aburridos. Estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Todos los niños están aburridos. Entonces, ¿qué es lo que le saca el papá y la mamá? La tabla. Tome el celular, póngase a hacer aquí cosas. Así es, dice precisamente San Pablo en la Carta de los Filipenses, ¿no? Que es una recomendación que hace San Pablo a la comunidad y le dice, alegrense, alegrense siempre en el Señor. Repito, alegrense que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Y la alegría, por eso es que digo yo, nosotros tenemos que transmitirle eso a nuestros hijos porque ellos aprenden por emulación, o sea, ellos aprenden por ese ejemplo que los padres le dan a los hijos. Entonces, si nosotros estamos tristes, que muchas veces por las situaciones de que estamos viviendo, estamos tristes, estamos con esas caras largas porque no tenemos esto, no tenemos aquello. Tenemos que pedirle al Señor y ojalá nosotros mismos, primero nosotros leyéramos esa Carta de San Pablo a los Filipenses, que es la carta donde repiten muchísimas veces que estén alegres, que estén alegres. Tenemos que leerlas con la luz del Espíritu Santo. Por supuesto. Y ojalá después la leyéramos con nuestros hijos, la leyéramos en familia. Tenemos que hacerlo para poder que nuestros hijos estén alegres y ellos vean que a pesar de los pesares, que a pesar de los tropiezos, que a pesar de las dudas, que a pesar de los problemas, que a pesar de las adversidades, tenemos que estar alegres. ¿Qué es lo que dice aquí? La alegría es una fuerza transformadora, lo que tú dices. Es que si, a ver, hay un dicho que dice, ¿no? Es un dicho que reza, que dice, un, un, alguien que llega y se ríe, y el otro se ríe, ¿de qué se ríe? Porque él se está riendo, ¿no? Dice, un bobo hace cien bobos. Exacto, un bobo hace cien bobos, exacto. Exactamente, tenemos que transmitir esa alegría, ¿no? Con lo que tú diste hace un instante. Esa alegría que potencia su bienestar emocional y su calidad de vida. La alegría trae consigo un sentido de gratitud y apreciación por las pequeñas cosas de la vida, lo que les permite encontrar felicidad en los momentos cotidianos. Y mira esto, escuchen esto. La alegría también actúa como un escudo frente a la adversidad, ¿ok? Ayudándole a los hijos a superar obstáculos y afrontar situaciones difíciles con mayor resiliencia. Además, la alegría es contagiosa, eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? En el buen sentido y crea un ambiente reconfortante en las relaciones interpersonales. Qué bonito, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y sabe qué? Claro que sí. Vamos a escuchar música y nos queda un segmento, ¿sí? Nos queda otro segmento. Vamos a escuchar música y al regreso venimos ya con el final de nuestro programa por el día. Ya volvemos. Familia que reza unida permanece unida. Así es, y familia que reza unida permanece unida en total, ¿no? Al final, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nuestras familias, ¿sí? Que parezcamos siempre unidos a pesar de la distancia, a pesar de las contrariedades, unida en la fe, unida en la fe, en la oración. Exacto. Sí, indudablemente en compartir porque de eso se trata, ¿no? Y otro punto, con esto vamos cerrando, es los hijos, que sepan que Dios todo lo puede. Que todo, en Dios, en todo lo puede. Bueno, eso lo dice precisamente la carta de los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero además esta carta muy hermosa que nos habla y nos dice que no se aflijan por nada. Presénteselo todo en oración, ¿a quién? También al Señor, pídanle y denle gracias también. Qué lindo. Denle gracias también. Y es la manera, hijos, y para nuestros hijos, ¿verdad? Que sepan que en Dios. Para los padres. Todo lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer con fe y confianza en Dios. Todos los hijos pueden encontrar el poder para superar desafíos, alcanzar metas y enfrentar cualquier situación que se les presente. Reconocer su dependencia en Dios les brinda a los hijos una esperanza, motivación y perseverancia para enfrentar la vida con valentía y con éxito. Brindar a los hijos una esperanza. ¿En quién? En una dependencia en Dios, ¿verdad? Reconocer su dependencia en Dios. Porque es un Dios vivo. Es un Dios que está vivo. Es una persona viva en medio de nosotros. No es un artista. No es, ¿verdad? Alguien que seguramente ya murió, lo enterraron y está allá donde tiene que estar. No. Es Dios. Es Dios vivo que cumple sus promesas en su momento y en su tiempo. Por eso tenemos que estar siempre confiados en el Señor. La fe puesta en aquel que todo, en aquel en que todo lo puedo porque me va a fortalecer. Mi amor, y es muy importante esto. Por ejemplo, esa confianza en Dios tenemos que transmitírsela a nuestros hijos. Pero además de eso, acordémonos que nosotros como padres tenemos que orar de rodillas, de rodillas al Señor por nuestros hijos. Hay hijos que a lo mejor habrán tomado un mal camino de quienes nos están escuchando. Hay hijos que a lo mejor se encontraron, se tropezaron con malos amigos porque las malas amistades son nocivas, son dañinas y muchas veces influencian a los hijos a tomar malas decisiones. Entonces, sea por una cosa, sea por la otra, nosotros tenemos que de verdad doblar rodillas por nuestros hijos, orar, orar, orar. Eso es nuestra misión. Porque así como tenemos que entregarle a Dios un esposo santo, tenemos que entregarle también a Dios unos hijos santos porque el Señor nos va a pedir cuenta de esa herencia, cuenta de la administración que nos dio de nuestra casa, de nuestro hogar. Entonces, fíjate, por ejemplo, ahorita el próximo viernes va a ser la peregrinación hacia la Virgen de la Consolación y mucha gente va realmente en esa actitud y es la actitud que tenemos que tener. Es una actitud de reverencia. No es para estar hablando, no es para estar echando chistes, no es para estar contando cosas, no es para estar... No, es para estar orando, rezando, sabiendo en mi mente, en mi corazón por qué lo estoy haciendo, por quién estoy haciendo esa peregrinación, por quién. Entonces, muy importante que lo hagamos, que desde ya podamos pedirle al Señor quienes lo puedan hacer, quienes no lo puedan hacer, pues lo harán, como dicen, virtualmente, o lo harán de corazón, lo harán de rodillas, pero el que pueda, pues hágalo con una intención y realmente no hablando, no gritando, no riéndose, no echando chistes. Bueno, yo no puedo decir que no riéndose, o sea, en una actitud realmente de reverencia, de reverencia. Claro que sí, y así va a ser en el nombre de Dios. Bueno, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Mariana y nuestro nuevo DJ. No, mentira. Cleiber. Cleiber, Cleiber en la musicalización. Cleiber que nos estaba... Sí, no, menos mal que no quedó grabado. Eso no quedó grabado, ¿verdad que no? Que no nos viera. Mi esposa haciendo bailoterapia. No, la música excelente, Dios les bendiga, Cleiber y Mariana. Y por supuesto, filtrar los micrófonos, mi esposa Eilis y quienes se vivan, les damos, les decimos Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao. Chao. Ya lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Dios los bendiga y hasta la próxima.